Uribe denunciará a su congresista Zuley Manhattan tras mencionarlo ante la JEP. La exparlamentaria habló señalando que el líder natural del Centro Democrático no le prestó atención cuando ésta le advirtió que paramilitares están prohibiendo candidatos en Córdoba. El expresidente Álvaro Uribe advirtió a este juez que denunciará ante la justicia a las congresistas Zuley Manhattan. Esto luego de que tras estudiar sus aportes de verdad y revisar su cumplimiento del régimen de condicionalidad, la JEP le mantuviera el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada, otorgado a la exparlamentaria a la que además le ratificó su sometimiento ante el Tribunal de Paz. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas considera que la importancia de los aportes de verdad dados por Hattin pueden ser de interés para el caso 08 que investiga los crímenes de la fuerza pública cometidos con grupos paramilitares o con terceros civiles en el conflicto, se lee en la decisión del Ente de Justicia Transicional. Hattin exceptó ante la JEP haber sostenido vínculos con grupos paramilitares en Córdoba y habló de alcaldes, gobernadores y el exmandatario de la República. La exlegisladora afirmó que visitó a Uribe Vélez en 2002 cuando era congresista para supuestamente denunciarle que estaba preocupada porque los paramilitares en Córdoba estaban prohibiendo candidatos y éste no les prestó, dice demasiada atención. Simplemente orientó la conversación a que, si yo no tenía una prueba diferente a mi testimonio o a los testimonios de mi hermano o de William Saleh, que no iba a corroborar nada, pues era preferible que no pusiera la denuncia. Y eso era más que una advertencia. Digamos, era una sugerencia respetuosa, pero a la que yo en ese momento iba a ser total el caso. Y agregó Hattin que lo anterior pudo darse, sugiere por intereses políticos. Yo le hablé a él, específicamente de la doctora Eleonora Piñera y del doctor Miguel de la Espreya. Creo que a él le interesaba que ellos lo acompañaran. Le interesaba que todo ese andamiaje político, ya que lo estaba acompañando en Córdoba se mantuviera. Y si yo me ponía a hacer ruido o a denunciarlo, pues se sirvió y a afectar la campaña presidencial. En respuesta al líder natural del Partido Centro Democrático advirtió en la red social X. Si la señora Suley Mahattin me preguntó si denunciaba una amenaza que habría recibido de los paramilitares, es propio de mi persona contestar. Denuncie con las pruebas. Sin más. Se afirma 20 años después para beneficiarse en la JET que era una amenaza anulada. La denunciaré ante la justicia. Denunciaré a la señora Suley Mahattin por declaraciones dadas a la JET en diciembre de 2022 y que se conocen ahora en vísperas de elecciones. Primero, el señor Felipe Villegas niega haber estado en la finca del Uberrimo en reunión con la señora Hattin y mi persona antes de la elección de 2002. Segundo, el señor Felipe Villegas confirma que, después de mi elección presidencial, me visitó en el Uberrimo con la señora Hattin, que fue una corta reunión. Que les conté del nombramiento del Dr. Fernando Londoño como ministro que nada se habló de paramilitares. Como se dijo hace años a la opinión pública, Miguel Alfonso Las Priegas durante la campaña me transmitió una invitación para reunirme con los paramilitares. Le contesté que si me reunía con los paramilitares no podría ser presidente de la república. Cuatro, los ex parlamentarios, el Dr. de las Priegas como la señora Eleonora Pineda durante el proceso judicial de parapolítica nada tuvieron que decir en contra de mi persona. Cinco, el tema de la parapolítica en Córdoba se empezó a conocer en noviembre de 2006 cuando el Dr. de las Priegas denunció la existencia del pacto de diálogo. Ni antes ni después asistí a reuniones con parlamentarios para hablar de este tema o del tema relacionado. Sexto, con la Dra. Hattie me reuní en algunas oportunidades. Si fuera verdad que le recomendé no denunciar sin prueba las supuestas presiones paramilitares, no es de mi estilo decir que tenía que ser una prueba escrita. Además, menciona personas sobre las que nunca hablamos. Sin que tenga una sola palabra mía para acusarme, inventa ante la gesto análisis político que no se le ocurrió hace más de 20 años. Séptimo, es visible que la Hattie tome como novedosa la declaración de la Sra. Hattie. Ocho, a los jóvenes les diría que pongan cuidado en no tener conversaciones de buena fe con negociantes de la política. Álvaro Uribe Vélez, Bucaramanga, Agosto 25, 2023